¿Qué es el tema de la corrupción? Pero básicamente tienen el mismo nivel de composición. Derechos sociales y económicos, seguridad ciudadana y reforma judicial. Van cambiando. Empezó derechos sociales y económicos en enero. De ahí vino el tema de Juan Orlando, que se fue por temas de caer dentro de la categoría judicial. Y en marzo viene seguridad ciudadana y los derechos sociales y económicos caen de tercero. Un tema que es bien importante en esto es eso. Eso no significa. Eso no significa que a la gente le dejó de importar el tema. Significa que ya no lo habla. Ya no lo habla. Que hubo una narrativa más fuerte que le copó su conversación. No significa que no le importe. Para eso habría que cruzarlo con encuestas para preguntarle directamente qué tanto le importa esto, etc. Esto es conversación pública. Temas que no tienen clic en Honduras. Ataque a la prensa y organizaciones de sociedad civil. Temas de reformas constitucionales. Y similar a El Salvador, temas de gobierno abierto. Ese tema es transversal. En todos los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, que a la gente no le termina de hacer clic. Gracias. 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 Gracias por ver el video.